Vladimir Paula, que tiene amable Aristis Castro, prácticamente el dueño de Higüey, creo que hasta de la Virgen de Altagracia. Adelante, Vladimir. Cobertura total desde el Congreso de la República Dominicana, rendición del puente que el día de hoy el discurso del mandatario ante la nación, en un momento de un son amable para el país, muchas protestas, sin duda, en el PLD, un momento difícil. ¿Entiende usted que se necesita una explicación exacta de lo que ocurrió? No, pero ya lo solicitó, que la propia Junta Central Electoral solicitó en la investigación y que debe profundizarse, esclarecerse precisamente para determinar qué fue lo que pasó, porque desde la noche anterior todo el mundo supuso lo que ocurrió. Senador, dentro de los principales temas, ¿cuál piensa usted que debe de ser el principal en el día de hoy que le debe de hablar? Ya de eso yo no puedo pensar, no tengo la mente del presidente, tengo que esperar que yo pueda hablar. Muchísimas gracias, senador amable Aristi Castro. Ya ustedes escucharon parte, ¿verdad?, de sus expectativas y de su parecer, su posición sobre los pronunciamientos que pueda emitir en el día de hoy Danilo Medina. Esto es todo por el momento, vuelvo con ustedes. A Vladimir Paula directamente desde el Congreso de la República Dominicana. Recordarle que estamos a través del canal 10 de Tele, operadora del Nordeste Telenor y del 310 en HD. Regresamos al panel con Amado José Rosa y Rita Guzmán. Gracias.